Hola de nuevo, soy Sofía Macías, autora del libro de Pequeño Cerdo Capitalista, la edición actualizada de 10 años, y te quiero recordar que quedan muy pocos días para inscribirte a nuestro book club. Si me estás viendo con cara de what, te cuento. Los próximos 21, 23, 28 y 30 de septiembre tendremos sesiones en vivo en este club de lectura para analizar los capítulos de esta edición actualizada de Pequeño Cerdo Capitalista. En la nueva edición incluí temas que te van a ayudar a aprovechar mucho más tu dinero en la era digital, pero también están los temas clásicos como el quítame lo que me lo gasto y las historias que más le han gustado a los lectores, como La Bella Durmiente del Banco, para que le des una shineada a tus finanzas personales sin olvidarte los básicos. Para recibir con bombo y platillo esta edición de décimo aniversario, vamos a tener este book club de cuatro sesiones en línea en vivo para poder resolverle a todos estos lectores que realmente les interesa avanzar con sus metas y arreglar su relajito financiero las dudas que puedan tener sobre los capítulos del libro. ¿Quieres ser parte de nuestro club de lectura? Regístrate sin costo en el link que te voy a dejar y nos vemos en el book club.